Cuba, 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 Revolución, Pueblo, Cuadra, Barrio, Gente, Vida, Actividad, Movimiento. Piensa en todas esas cosas, en serio, Cuba, Barrio, Gente, Cuadra, Calle, Movimiento, Aire, Vida, Pueblo, Humanismo, Socialismo, Justicia Social y todas esas cosas. Yo te desafío, cubana y cubano, sederista, comunista, socialista, revolucionario, fidelista, marxista, martiano. Yo te desafío a ti, a ti que te molesta que yo, en principio de lo que hablo, de quién hablo, vamos a estar claros, no de la manera que lo hago, porque la manera en la que lo hago, tú pudieras seguir, pasar páginas, porque cosas que no te gusten, la lista tiene que ser más grande de las cosas que te gusten. Por eso es una elección. Y tú no le dedicas tanto tiempo. Entonces, a ti lo que no te debe gustar, en principio, es de lo que yo hablo, o sea, de quién yo hablo, a quién yo critico y todas esas cosas. Yo te desafío, seas ella o seas él, te sientas identificado como te sientas identificado o identificade. Yo te desafío a que busques en la Callería Norte. En la Callería Norte no hay, mira, en la Callería Norte es complicado mantener higiene, mantener ciertas cosas, porque no hay lagunas, no hay lagos de agua dulce, no hay ríos, no hay, ¿sabes? Esto es chucho. Esto es chucho. Y estamos en el cafetazo. Si ves claras, son dos cosas que si a ti no te gustan, lo mejor que vas a hacer es, bueno, no puedo decir nada ni nada, pero te desafío de verdad a que tú me busques en la Callería Norte un barrio así. Los niños del barrio que hoy son adolescentes han crecido con esta fosa. Estas cosas están arregladas. Vinieron las elecciones, ahora no sé quién habrá salido de legado aquí, pero no lo hicieron nada aquí. Esto está arreglando. Porque esto no es saludable para el pueblo cubano. Gracias. No sé quién habrá salido de legado aquí, pero no lo hicieron nada aquí. Esto hay que arreglarlo. Porque esto no es saludable para el pueblo cubano. No, pero yo de saber, no tienes audio. Yo te pongo audio. No, pero lo hicimos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.